qué tal mis amigos por aquí los saludo una vez más un amigo pesca con jesús y por aquí les trae una pregunta por ahí si alguien puede comentar si es verdad o es mentira es verdad que cuando le echas un carro a un carro gasolina regular corre según un poquito menos y se le echa la super según corre más o te dura más la gasolina por ahí comento mi gente cuál es la diferencia o también con la diferencia de este a un carro nuevo se le tiene que echar super o se tiene que echar a la zona regular quisiera yo que por ahí comentar en mí por ahí dejen en los comentarios los que usan carros los que saben más de carros y este si es verdad o es mentira que echando gasolina super el carro de este corre más aquí se le echa gasolina regular pues saben que muchos llamó gasolina regular porque es un poquito más según más barata va entre comillas porque todo está bien caro ya la solina super si está más cara sale más caro si es casi son 10 12 la diferencia cuando tú le llenas el tanque al carro de gasolina pero bueno por ahí comenten mi gente saludos para todos todos ah la 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 Gracias.